Mi nombre es Ramiro Amador Reyes, soy auxiliar vial. Mi función es que yo cuido los cajones para personas con discapacidad, lo que son rampas, pasos peatonales, y así mismo le damos información de ubicaciones a las personas. Igual el mensaje que les puedo dar a las personas es que respeten un poco más nuestros espacios, porque a la vez son pocos en la ciudad, y luego a veces uno quiere estacionarse, o si no, no uno, sino los demás compañeros con personas con discapacidad. Y es la recomendación que le hago a la ciudadanía que hagan un poquito de conciencia, ¿no? Igual en el percuso de nuestro trabajo, igual movemos lo que es la doble fila, damos muchas recomendaciones. Mi nombre es Clemente Morales Reyes, soy el AB7. Mi función es apoyar a la gente a dar información, mover la segunda fila, y también cuidar los cajones y rampas de personas con discapacidad. Hoy la causa de las discapacidades ya es por andar con el teléfono, hablando, conduciendo, pasar la calle con el teléfono, sin darse cuenta de los cambios del semáforo, por ir jugando al pasar la calle, ir tomado. Ya no es una discapacidad por enfermedad. Hoy a la gente le invito, pues, más que nada a hacer conciencia de uno mismo, porque hoy puede cambiarle su vida en segundos.